Esto que estamos viendo en Corea del Norte y las reiteradas amenazas de este joven Kim Jong-un trae una larga, larga, larga historia que viene de un, por cierto, un análisis muy interesante que hace el ex secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger en su libro de China, en donde habla de una ancestral política confuciana que tiene que ver con la tensión, de ahí incluso viene como estrategia la madre de lo que se conoció como la Guerra Fría en el siglo pasado. Es un juego que se llama el Weiki, en donde se plantea sobre un tablero con piedras una estrategia que tiene dos filones, una que es una estrategia militar y otra que es una estrategia pero psicológica. Y entre la militar y la psicológica se va ganando territorio en función de declaraciones y de silencios. Estos silencios son justamente los que marcan a la Guerra Fría. Esto es parte de algo que en Corea del Norte se ha venido practicando desde tiempo atrás, porque Corea del Norte tiene la misma influencia de lo que fueran las viejas prácticas confucianas que datan a los 2.500 años de antigüedad y que hasta este momento no se sabe en qué momento fue inventado este juego del Weiki, que sería el equivalente para el mundo occidental de lo que vendría siendo el ajedrez, pero con no solamente un trabajo sobre un tablero, sino también un trabajo verbal que va minando psicológicamente al enemigo en función de lo que va creyendo, de lo que el contrincante le va declarando. Este juego del Weiki después se convirtió en una política de acción diplomática que tuvo, entre otras cosas, esto en varias dinastías chinas, la estrategia de evitar que otros pueblos, vecinos o no, ingresaran a China con el fin de invadirla. El Weiki era aplicado en donde el enemigo se le daba un curso para poder entrar a este enorme territorio, pero al mismo tiempo se le iba llenando de vacíos y de mensajes confusos que incluso en algunos casos, muchos, hubo hasta la posibilidad de que los enemigos de China se enfrentaran entre sí a través de mensajes diplomáticos que se mandaban desde el reino. Este Weiki es algo que nosotros aquí en América, en el continente americano, en lo general, en México en lo particular, son asuntos que no podemos entender, pero que sí existen. Y esta guerra psicológica que le digo se presenta, es algo de lo que pudiera estar echando mano el señor Kim Il-sung, Kim Jong-un, nieto de Kim Il-sung, hijo de Kim Jong-il, y ahora este hombre a sus dos años y medio en el poder, con escasos 30 años de edad, con una educación hecha en Suiza, hablando perfecto alemán, francés, inglés y obviamente algo de mandarín, hace que este hombre esté buscando estrategias de atracción para que el mundo ponga sus ojos en él. Creo que gran parte de lo que está haciendo, aunque sabe perfectamente de la minoría que él tiene en función de fortaleza militar, está enfrentando a Corea del Sur, que es una bravata, y sobre todo está enfrentando a toda una serie de aliados, empezando por el de los Estados Unidos, tratando, es lo que está tratando de ver, si provoca la reacción china o la reacción rusa para apoyarlo a él, está aplicando un perfecto manejo del Weiki para hacer de este un proceso de juego militar, se está viendo, con una estrategia de juego psicológico, a ver hasta dónde aguanta. Por lo pronto ya logró algo, todo el mundo se está fijando en Corea del Norte, Kim Jong-un está logrando lo que hubiera querido cualquier líder de grandes ambiciones, que sea una ocupación y una preocupación planetaria. No obstante, este pequeño país, con 24 y medio millones de habitantes, que no puede tener más posibilidades en una guerra que las de las primeras acciones bélicas en poco tiempo, hoy está poniendo en jaque al mundo. Bueno, jaque sería para usted y para mí. Tal vez en el Weiki ya ocupó parte importante del tablero contrincante. Espero haber expresado lo que está jugando el líder coreano. Está jugando un Weiki mucho, muy peligroso.